Muy buenas, family. Bienvenidos un día más al canal de ChronicStyle, presentándoos vuestro Broski Mike. Un nuevo vídeo, un nuevo legiche que os traigo aquí en el canal, family. Y estoy seguro que os va a servir de mucho. Siempre he tenido colegas que me han hecho la misma pregunta. Oye, Mike, ¿puedes ver si estas Slides, estas Adidas, GC Slides, son originales o fake? Y por desgracia no he podido ayudarles hasta ahora. Ahora sí, family, acaba de llegar por aquí una Slides fake. Y por aquí tenemos, hace nada, me acaba de llegar la Slides Onix de El Último Drop. Si me seguís por Instagram y TikTok ya os habréis enterado. A mí me quedan dos zapas más que me tienen que llegar. Son un total de cuatro zapas que conseguí en ese GC Day. Y atentos al canal que pronto os haré el vídeo review de todos. Vayamos a por el Legit Check, que yo también estoy muy curioso de ver los detalles que nos ayudarán a diferenciar los originales de los fakes. Pues nada, si me seguís de hace tiempo ya sabréis cómo lo hago. Yo no soy un Legit Checker profesional, pero he conseguido bastante experiencia comparando el original con el fake. Y tenéis varios Legit Checks aquí en el canal. Así que ya sabéis, family, si sois nuevos en el canal, aquí estáis esperando suscribiros que subimos vídeos como este, sneak reviews, noticias, consejos, todo eso y mucho más en el canal de Kronik Style. También no olvidéis de seguirnos por Instagram y TikTok, como ya os he dicho. Aquí tengo mis Slides del Último Drop, Colorway Onix. Por aquí también tengo un Colorway Onix. Empecemos viendo los detalles. Empezaremos desde la caja. Os voy a decir cualquier diferencia que vea. Y tranquilos que aquí en el vídeo os estaré mostrando todo detalle. Así que vamos para allá. Vamos a abrir el paquete. Y por aquí tendríamos la caja de las Slide Fake. Bastante bien conseguida, familia. Pero ya empiezo a ver algunos detalles. Ahora os lo comento. Como ya podéis ir viendo, el tamaño de las cajas es algo diferente. Por un pelín, la caja original es un poco más grande. Y también otro detalle es que la caja de la Fake, por aquí ya se puede ver cómo viene algo arrugada del viaje por medio planeta y cómo ha acabado por aquí también. Esto también sería una mala señal cada vez que os muestran una Slide con este estado. Pero bueno, como podéis ver, aquí tenéis una de las Slides llegadas desde Adidas. No tiene ninguna de estas arrugas, aunque puede acabar arrugándose. Ya sabéis, nunca se sabe lo que puede pasar en el viaje. En cuanto al tema de las letras, también se nota bastante bien conseguida. El tono del negro de las letras, pues está bastante bien conseguido. El Fake tiene un toque más verdoso, me atrevería a decir. Mientras que la caja de la Slide original tiene un toque más negro. Por lo demás, os puedo decir que el estilo de letra está muy bien conseguido. Y si ya pasamos al tema de la información del tallaje, como os he comentado ya, familia, resulta que son la misma talla. Es por eso que me sorprende que la caja sea de un tamaño diferente. Pero es algo que ya hemos visto en otros Liquid Checks. Y resulta que es el mismo colorway. Colorway Onyx. Y ahí mismo podréis ver la diferencia. Cómo viene el estilo de tallaje de una manera diferente en la caja Fake. Y en la original podemos ver otro estilo. Y un detalle más, podemos ver en el sticker de la original cómo pone Made in India. Mientras que en el del Fake pone Made in China. Pasemos ya a abrir la caja. Y nos vendrán las Slide así envueltas. Family en el papel. Vamos a ver cómo nos vienen las Slide en la Fake. Fake, fijaos, fijaos cómo ya nos vienen al descubierto. Y familia, los papeles que nos vienen cada uno de los Slide, he de deciros que son idénticos. Parte de los papeles, como ya sabéis, nos fijamos en el interior de la caja también. En el interior de la original nos viene con un sticker, ahí estaréis viendo el detalle, donde pone Apo 5 TQC. Mientras que en el del Fake no nos viene con nada. Remarcaros un detalle más. Al abrir la caja, en la original nos viene con estas etiquetas. Ahí lo estaréis viendo al detalle. Mientras que en la Fake no nos ha venido ningún tipo de etiqueta. Bueno, family, lo primero que os tengo que decir es que cuando he abierto la caja de las Fake me ha venido un aroma muy fuerte. Yo no sé qué pasa con los Fake que siempre vienen con aromas fuertes. Es diferente a los sneaker fakes, pero también deciros que vienen con un aroma bastante fuerte, mientras que las Slide de Adidas, las originales, no pasa ese problema. Por lo demás, lo primero que os puedo decir es que están muy bien conseguidas. Eso sí, lo primero que veo por encima, la Slide Fake tiene un patrón más pronunciado. Tiene mucho más relieve que la original, al menos en esta edición. Recordaros que ya hemos tenido varias ediciones de Adidas GCS Lite y, por desgracia, hemos tenido bastantes errores. Como primeros lanzamientos donde no correspondía la talla y habían hecho una chancla muy pequeña. Luego hicieron unas chanclas que se adaptaban más a las tallas. Y puede que haya ligeras diferencias. Es más, vamos a comparar la original con las Slide que yo ya tengo. Justamente las tengo ahora en mis pies, que resulta que también son Onyx. Y fijaos, familia, aquí tengo la Slide que estoy utilizando cada día, pero en casa sí que está bien cuidada. Aquí se puede ver cómo en cada edición van variando cosas y ahora, por ejemplo, no están respetando el mismo tamaño de la anterior edición. Es un pelín más grande. Y recordaros que es la misma talla. Pero bueno, sigamos con la comparación. Como os he dicho, el relieve se nota mucho más en la Fake. Y en cuanto a tamaño, pues se asemeja bastante. Si es prácticamente el mismo tamaño, diría que la original es un pelín más alta. Cuando compactan la espuma, pues dejan unas líneas y también las encontramos en la original. Pero el detalle que me he fijado y que tenéis que tener muy en cuenta es que la línea de la original es muy, muy fina comparada con la línea de la Fake. Se nota mucho más, resalta mucho más. Ahí estaréis viendo lo que os estoy comentando. Y también hay algunos desperfectos en las líneas. Como os estaba diciendo, en el interior de las chanclas encontraremos la palabra Yeezy, también el tallaje y dónde se ha fabricado. Esta Fake pone que se ha hecho en China. Y también la original que estoy utilizando desde hace tiempo, pues al parecer se fabricó en China. Así que también hay que recalcar que al menos están imitando bastante bien, tal vez, un modelo anterior. Mientras que en la nueva edición, pues también encontraremos Yeezy, la talla y esta vez Made in India. Como ya recordaréis, también nos viene el sticker donde nos pone la información. También nos pondrá Made in India en el original. Mientras que en el Fake también encontraremos una copia de sticker bastante buena y nos pondrá esta vez Made in China. Por cierto, en la etiqueta de la Fake encontraremos un detalle que no encontraremos en el original, que es el sexo. Aquí pone Male. Mientras que en la nueva edición, pues encontraremos la línea en blanco. Pasemos al siguiente detalle y este se trataría de las tres líneas que encontramos en la zona del talón. Ahí estaréis viendo el detalle, Family. Podría decir que es el mismo estampado, pero sí que se nota alguna diferencia en el relieve. Algo que ya os he comentado anteriormente en este vídeo y que aquí, observando los diferentes estampados, pues se ve cierta diferencia. Pasemos al siguiente detalle que se trataría del tacto. Como podéis ver, se ve muy bien conseguida la Slide Fake, pero lo que sí noto es que nada más cogerla, te das cuenta que es un poco más rígida, más dura. Mientras que la original se nota mucho más esponjosa. Y también me pasa lo mismo cuando toco la Slide vieja. Esto también se puede notar por esta zona de aquí arriba, que si la presionamos, cuesta mucho más, esta es mucho más rígida la Fake, que la original. Fijaos, boing, en la versión vieja, también mucho más esponjosa que la versión Fake. También comentaros que aunque el tamaño parece más o menos parecido a la nueva versión y no a la anterior, en cuanto a la altura, la altura de la Fake es más alta que la original. También pasa con la versión anterior, es mucho más baja la versión anterior. Y como no, ya las he probado y sí, se nota más rígida la versión Fake. Pero no lo penséis tan mal, que la chancla sigue funcionando, sigue siendo súper cómoda. Recordad que tenemos todo este tochaco de aquí en espuma para amortiguar. Esta espuma, como os he dicho, es un poco más rígida y en la versión original es mucho más esponjosa. Y por aquí os estaré mostrando cómo cambia un poco la situación del círculo en cada una de las suelas. En la suela Fake y en la original. Está por la misma zona, pero tiene un ligero cambio. Y nada, familia, hasta aquí sería el Legit Check. Bastante difícil reconocerlas, pero si nos fijamos en los pequeños detalles, creo que podemos distinguir original del Fake. Repasemos los detalles. Lo primero, las cajas, como ya habéis visto, las Fake normalmente vienen hechas polvo. Luego, una diferencia muy grande, el tema de los stickers, la información. Podéis ver cómo viene en el Fake y esto yo estaba preguntándome si tal vez venía así en anteriores lanzamientos. Y aquí podéis ver también cómo es la información de la caja original de mis primeras Yeezy Slide Onyx. La misma información. Eso sí, recordad, la primera Onyx original me pone Made in China y la nueva Made in India. No sé si los nuevos colores las habrán fabricado en India o en China. Estoy esperando aún otro color y cuando hagamos el review lo veremos. Siguiente detalle, en la original nos viene etiquetas, mientras que en el Fake nada. Si pasamos a las chanclas, recordad que las líneas de corte están mucho más pronunciadas y con muchos más desperfectos en las Fake que en las originales. No nos olvidemos también del olor muy pronunciado en las Fake. La Fake también viene con un relieve mucho más marcado en toda la chancla. Y por último, el tacto. Mucho más suave el original que el Fake. El Fake está mucho más rígido. Bueno, familia, espero que os haya gustado el Legit Check de hoy. Ya sabéis, a darle mucho amor. Recordad que tenéis muchos más vídeos como este, Snickers Reviews, Legit Checks, Noticias, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. No olvidéis también seguirnos por Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo vídeo. Peace. Ey, recuerda que si eres nuevo en el canal te puedes suscribir por aquí. Tampoco te puedes perder este otro vídeo de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!